A pesar de lo duros que son algunos momentos, seguramente no estaríamos... Qué importante, ¿no? Es el apoyo de la familia para todo, absolutamente. Y tenemos preguntas de la gente. Gery, Carola de Potosí dice, ¿Gana bien un actor en Bolivia? Carola. Sí, Carola. Carolita, te cuento de que, como en todo rubro, creo, tenemos altas y bajas. Es muy dependiente del trabajo del actor que tenga, muy depende de la producción que el actor pueda tener también, un buen manejo administrativo que el actor pueda tener, porque los artistas somos muy susceptibles a... Y perdón, ¿quién maneja el dinerito aquí? ¿Cuál de los dos? Ah, pues, ninguno de los dos. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿qué muestra? Es una de las suégras. ¿Quién es? Milita, es la que administra. Yo, yo, yo es algo que me cuesta mucho. Sí, ¿por qué eres gastadora o...? No, porque soy gastadora, sino... No, ella es fisioterapeuta. Sí, sí. Yo sé todo, ¿eh? No, porque no tengo una carrera que me haya preparado para este manejo. O sea, estoy in situ, aprendiendo poco a poco. Bueno, tenemos el apoyo de varios primos de Gery, de sus dos primos de Gery. Uno es contador y el otro es indemnizador, que me van guiando, digamos, a las cosas así, así. Porque ellos siempre, siempre nos han impulsado a que nosotros manejemos solos nuestra empresa, ¿no? A que Gery y yo manejemos solos. ¿Y les está yendo bien? Sí, gracias a Dios, sí, casi. Mira, este nuevo proyecto del Pocholo y su marida con su nuevo elenco, nos está yendo muy bien. Creo que estamos con una nueva propuesta para el público, con ideas que siempre queríamos hacer. Y ahora estamos poco a poco, ¿no?, proponiendo a la gente. Qué bien. Yo me quedé con ganas el otro día en Cochabamba de ir al show que vieron en el Cine Capital, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nos fuimos a todo, a comprar las entradas, pero ya no había. Ya no había, o sea que vuelan. Debo garantizar que es un éxito. Gracias. Hay pregunta para Marianela de Yesenia, de Oruro. Yesenia, gracias por seguirnos. Nos dice, ¿es feminista en la vida real? No. ¿No? La verdad que no. Creo que no soy ni feminista ni machista. Yo he sido educada en una familia donde sí mi papá, Anolo Molina, es una persona que siempre nos decía desde chiquititas, porque él trabajaba en derechos humanos en esa época, ustedes son igual que los hombres, siempre nos decía eso. Tienen los mismos derechos, ustedes tienen derecho a estudiar, tienen derecho a ustedes, no tienen que meterse en la cocina, tienen que ser mujeres que se preparen. Paren para la vida, porque hoy en día la vida es demandante. Siempre nos ha metido eso en la cabeza a mí, a mi hermana, a mi papá. Pero en ningún momento el decir, los hombres son tal cosa, o disminuyendo un sexo del otro. Para nada, más bien siempre en una igualdad total, como creo que hay en mi casa, ¿no? Y ni feminista ni machista. Y creo que así también es nuestra relación. A ver, el senador aquí está con cara de sorprendente. No sé qué querrá decir. No, lo que pasa es que la verdad es que en Cochabamba el rol de la mujer en la familia es muy importante y muy determinante. Y por eso es que nos hemos ganado la fama internacional ahora llevada al teatro de Pocholos, ¿no? Sí. Y por eso es que, Gary, hoy día yo te voy a pedir que oficialmente me incorpores. ¡Ay, qué lindo! No, pero fuera de broma. Claro que sí. Me parece muy bien. En mi caso nosotros hemos logrado establecer una relación muy armoniosa, ¿no? Es decir, ¿por qué cada uno tiene que cumplir un rol? Ahora, en mi casa sí, de repente, porque mi papá es un hombre hecho de la madera que se hacían los hombres antes, ¿no es cierto? Claro, más duros. Además, son los que mandan. Pero mi padre es una figura muy importante, digamos, en mi vida, ¿no? Porque, claro, yo lo respeto, lo admiro y lo quiero muchísimo a mi padre. Porque a pesar de haber sido siempre el que llevaba las riendas, digamos, siempre ha sido un hombre muy equilibrado en la casa. Y creo que eso al final uno le proyecta en los hijos, ¿no es cierto? Sí, y el equilibrio lo tienes también en tu pareja, ¿no? Exacto. Y tiene que ser así. Ahora, Gary, la película El Pocholo y su marido como experiencia seguramente fabulosa. Pero en cuanto a ganancias, tenemos entendido que ha sido todo lo contrario. Así es, casi. Mira, hemos acabado perdiendo plata, una muy buena cantidad de plata. Pero creo que ha sido una especie de, más allá de los errores y todos los que cometemos, y hablando tal vez un poco esotérica metafísicamente, que es algo que me encanta, creo que en la vida hay cosas más importantes que perder la plata, ¿no? Y todo eso. Y lo volvería a hacer. Sí. Y con esa misma amenaza de que vas a perder plata. Sí, te va a ir mal. Aquí está la que amenaza. No, no, yo no. Porque en realidad los dos nos hemos metido a la piscina juntos y agarrados de la mano en la película. Pero toda la gente nos decía, tengan cuidado, el cine no van a... A ver si recobran lo invertido. Lo que pasa es que hay cosas que no pueden medirse solamente en la lógica de la matemática, es decir, hay intangibles. El hecho, por ejemplo, de tener un proyecto cinematográfico en Bolivia y alcanzar y materializar ese proyecto, a mí me parece que no tiene nada que ver con una posibilidad financiera de dar un paso hacia adelante. O sea, me explico. Pero hay cosas que no tienen precio y no todo es plata en la vida. Porque si todo fuera plata en la vida, seguramente habría mucha gente que no estuviéramos haciendo política con lo que hoy día ganamos los políticos. Y se diríamos, claro. Y por ahí tampoco yo estuviera sentada aquí. Claro, Casimilla. Y especialmente el cine. El cine en Bolivia, digamos, no es precisamente como vivir en Estados Unidos y decir, ah, Stephen Spielberg ha ganado 200 millones con una película. Voy a ser cineasta. Es más bien algo muy riesgoso. Pero, perdón, Casimilla, y para terminar, la alegría que hemos tenido ha sido que nuestra película, pese a los problemas, a los 3.000 errores que hemos cometido, ha sido la más tequillera del país en el año 2010. Claro, ahí está lo que decía el senador, es cierto. Raúl, mil disculpas. Más adelante las preguntas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Raúl, toda promesa de Jeuda, aquí en Casi al Mediodía. Adelante con las preguntas de la gente. Muy bien. Armando de Santa Cruz pregunta, ¿ha pensado en crear, Gery, otro personaje? Porque pareciera que el pocholo perdió ya su encanto. Sí, sí, la verdad es que el pocholo está cumpliendo, digamos, una etapa en la cual está con la gente desde un año de haber descansado al hacer la película. Y obviamente en este nuestro nuevo espectáculo, Fiebre de Pocholos por la noche, ya he estado haciendo ya otros personajes, retomando algunos que había dejado y creando otros nuevos. Y obviamente el pocholo llega a un momento en el que también lo voy a guardar un cacho. Claro que sí. ¿Y cuál va a ser ese personaje que va a suplir al pocholo? No sé si lo va a llegar a suplir. Creo que suplir va a ser algo muy difícil, suplir al pocholo. Pero en el crecimiento artístico que tengo, obviamente hay un encasillamiento con el personaje que ha tenido que cumplir algunas horas como las horas de película, como las horas de cine, ahora como su elenco propio. Pero llega un momento en el cual el actor tiene que tener sus nuevos desafíos. Ese momento ya está llegando. Este Fiebre de Pocholos por la noche está mostrando un pocholo más joven. Y posteriormente estamos pretendiendo, obviamente, crear otros personajes que ya en su momento veremos cuáles son. Pero ya que hablamos de... Perdón, perdón, Mariana. No, no, no. Ya que hablábamos de vocación y también hablamos de lo que decía hace un momento Gery, que hay que ir cambiando a los personajes que él tiene y renovándose. Entonces, imaginamos que el senador también piensa renovarse el 2012. ¿Qué es lo que tiene en mente el senador? Yo creo que el 2012 va a ser un año muy importante, Casimira. Tengo algunos... Me he trazado algunas metas. Quiero hacer un trabajo, ¿no es cierto?, en lo que es la fotografía. Le he estado comentando ya el proyecto un poco a mi esposa en la casa. Que es un proyecto que se va a llamar Bolivia Profunda. O sea, quiero recoger lo mejor que tiene Bolivia en fotografía y vamos a ver cómo después se me pone de complicado la publicación. Eso hace falta. Hay que mostrar nuestro país al mundo. Y qué mejor con buenas fotografías. Y en la política... O sea, y esto va relacionado con la política. Y explico por qué. Creo que en estas últimas elecciones... Ah, porque yo ya decía que iba a dejar la política. No, en estas últimas elecciones del 16 de octubre, siempre digo, la oposición ha recibido un mensaje muy claro. Yo creo que la gente nos está llamando a que nos preparemos y a que seamos serios en la construcción de un proyecto de país. Muchas gracias. Gracias. Y si tuviese que darle un consejo al presidente, si fuera asesor por unos instantes y tuviese que darle, no sé, dos consejos rapiditos, ¿qué le aconsejaría cambiar o mantener? Si me permite, rapidito terminar la primera parte. A ver, una vez escuché la prédica de un pastor cristiano que me pareció espectacular. Decía, en la prédica decía, pasa que nosotros le pedimos cosas a Dios y le pedimos que abra puertas. Y la pregunta es si estamos listos. A veces uno le pide cosas a Dios y uno no está preparado, y uno no está listo. Y creo que es importante. Asumir un compromiso para que cuando Dios decida abrir las puertas uno realmente esté preparado. Y por eso es que hoy día entiendo que hay un mensaje a la oposición. Creo que la gente nos está diciendo, prepárense. Prepárense porque Bolivia tiene que seguir adelante. Hay una esperanza en ustedes como generación, pero prepárense. Y en esa lógica de prepararse yo entiendo que lo que nosotros necesitamos hacer es terminar de consolidar una organización política que en verdad nos represente. Ese va a ser mi trabajo el próximo año, el 2012. ¿No es cierto? Vamos a viajar por el país. Senador, quiero decirle... Y por eso es que está casado con el tema de la... Me parece bien. Que no nos cuida más tiempo. ¿Han visto cómo vuela? ¿Vuela, vuela? Ya acabó el programa y por eso quiero proponerles un brindis. Por Cochabamba. Viva Cochabamba, mamá y ya viva Pisa. Que viva Cochabamba. Saludos y felicidades por tu programa. A ustedes, felicidades en esta nueva temporada. Senador, también, por lo que viene por delante. Para mí, ha sido un placer. Sigan adelante con esa linda familia, además. Gracias, que sí. Y con ustedes, amigos, hasta mañana. Un abrazo. Casi al mediodía. Casi al mediodía.